Este 30 de noviembre estamos nuevamente haciendo una colecta de amor, se llama. O sea, Fabricio Valentino no se rinde, así como el papá. Estamos nosotros siempre en pie, después de haber tenido una fornada también el pasado 2 de noviembre. Bueno, no se han logrado algunos metas por muchos temas, pero yo agradezco bastante el apoyo de la población, de algunas autoridades, también de Antigua Televisión, que esté hecho presente en esta actividad. Bueno, ¿qué se espera? ¿Cuánto se pretende recaudar en esta nueva actividad? Mira, estimado periodista, nosotros todavía mantenemos ahí el dinerito que hemos recaudado, unos 30 mil soles. De 30 a 35 mil soles pensamos. Yo creo que lo vamos a hacer. ¿Por qué le digo eso? Porque ya estamos trabajando en función de eso. Ya 10 colegios se han comprometido con nosotros, así con documento en mano, y hablé también directamente con los directores. Entonces, ya ellos se están comprometiendo y saben el caso de Fabricio. Cuando yo llego hacia ellos, no es una novedad. Y me dicen, sí, hemos visto, y nosotros estamos ya nos apoyando, me dice el señor Tello. Y imagínate, Guti, sin ese recurso humano, sin ustedes, sin algunas personas que nos apoyen, esto no sería posible. No, como se dice, no, este, lo que hacemos es llamar a sacar directamente a la gente de pie, a ustedes, que nos apoyen a difundir, para que esta cruzada, esta colecta, en este 30 de noviembre, a favor de Fabricio Valentino, sea, pues, este, un rotundo éxito. Pero todo va a depender de todos nosotros. ¿La colecta va a ser netamente aquí en el Parque Suchiche? Sí, este, de acuerdo a los coordinados con la Municipalidad de Tarapoto, nos están dando el Parque Suchiche, ¿ya? Ahora, aquí va a ser, aquí va a ser la concentración, aquí vamos a, va a haber un, también va a haber una programación. Y qué bueno es que la Municipalidad nos está cediendo y nos está también garantizando de que ellos van a ser los que van a aperturar esta programación. Y, en verdad, yo estoy muy fortalecido de ustedes, reitero en eso, de la población. Y, bueno, este, esperemos que esto se dé con toda normalidad. ¿Va a haber desplazamiento de jóvenes en lo que es Tarapoto, Morales, van de Chilicayo para la carretera? Sí, este, estoy también ya coordinando con algunos amigos empresarios que tienen su movilidad para que nos apoyen a desplazarlos. Vamos a ser Morales, Tarapoto, van de Chilicayo, pueblo joven. Esta vez lo vamos a hacer, este, estimado Guti, vamos a hacer un barrido, ¿ya? Y yo espero, pues, que la población, este, nos atienda. Ellos se van a identificar con un polo de Fabricio Blanjito, más una pulsera y después también con las latitas. Yo les pido a las personas, a las personas de pie, a donde que llegan nuestros amigos recoletando, van a ser jóvenes de las instituciones, que lo den la bienvenida, que seamos, este, solidarios, como dice el eloga. Haguemos que esta vez abren nuestros corazones. Es, es, lo pide un papá que va luchando diario por su niño. ¿Cómo está la salud actualmente de Fabricio? A Fabricio, este, él, manteniéndose, gracias a Dios, con los tratamientos paliativos que le hacemos en la capital de Lima. Todos saben que nosotros vivimos en Lima con él por tema de salud, aunque no le estamos dando al 100% lo que él realmente necesita. Y justamente por ese, ese es nuestro motivo, que nosotros seguimos recaudando. Porque con los escasos recursos que tenemos nosotros, sinceramente, no nos da, no nos da. Y por eso hacemos, insistimos en esa actividad, es la forma de uno, de que uno pueda recordar sus, sus monedas, para poder estar pendiente, tratar de dar una calidad de vida a Fabricio, y bueno, y esperar, pues, lo que, lo que pueda pasarlo a él más adelante. Bueno, una vez más, tu invitación a la población para este 30 de noviembre. Sí, muchas gracias, este, Guti, por esta entrevista. Y pedirles a la población y al público en general, que en esta oportunidad, pues, este, nos den ese respaldo, nos apoyen. Yo sé que la situación es en estos últimos meses o años es un poco complicado, pero no va a haber por ahí de repente un sencillito, unos 50 céntimos, un sol, o lo que a esa persona le nace del corazón apoyarnos, le reitero, por favor, van a pasar jóvenes por sus casas, identificados plenamente, y algunos, este, de repente, con una banda de músicos, que estamos jornando con los colegios, y espero que esta vez nos den la mano, como siempre nos han hecho. Tarapoto es una ciudad muy solidaria, en verdad va a depender del corazón que mande a uno. Muchas gracias, Guti. ¡Gracias! ¡Gracias!